Menciono que como parte del operativo de Día de Muertos, la Profeco en Michoacán verifica a las agencias funerarias que tengan a la vista al público los precios que tienen los paquetes funerarios. Edgardo Castro Maruri, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Michoacán, informó que en lo que va del año han captado alrededor de 20 quejas en contra de este tipo de servicios. Castro Maruri indicó que el propósito es lograr que las agencias funerarias cuenten con información físicamente impresa para que los consumidores puedan revisar cuál sería el costo por cada uno de los servicios que prestan.